Viendo cómo es esto, terminó diciéndole a los coachs, quedate tranquilo que yo la manejo. Puede ser, es probable. Bueno, lo que dice Cartañá, que es sobreestima su inteligencia. Pero que fue coachada y fue coachada mal, yo no. Podemos decodificar la palabra coacheo que no todo el mundo... Preparada. Preparada. Guionada. Para que Mariana estaba por confesar algo. No, no, pero hubo un detalle que a mí me llamó la atención. Yo antes de la entrevista, bueno, pedimos dos copas de agua para tener y yo pedí unas carilinas porque dije, seguramente va a haber algún momento en donde ella se quiebre o recuerde el momento, o recuerde a Fernando. Entonces saqué del paquete todas las carilinas y puse se ve en la imagen que está todo en la montañita de carilinas. Ah, sí, ahí está al lado de las copas. Claro, y entonces se las mostré a ella como avisándole que estaban ahí. ¿Con qué idea fuiste? ¿Cómo? Nosotras nunca habíamos hecho eso. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. No, no, está bien. Y ella la miró, ella miró las carilinas y yo noté un gesto como de, ¿para qué? ¿Cierto? Claro. Por eso yo después le pregunté, ¿llorás? Porque, digo, para mí era fundamental que estuvieran las carilinas porque yo soy llorona, ¿no es cierto? Era como que imaginaba que eso iba a suceder. ¿Sabés qué pasó ahí? Sí, güey. Vos ahí tuviste empatía afectiva con ella. Claro. Empatizaste afectivamente, pensaste, sentiste, en este momento se va a largar a llorar. Pero ella lo que no tiene...